Música Feliz inicio de semana y bienvenidos a Zona Rosa Vamos con esas buenas noticias El rapero tulueño Tito Flow habló para el canal de Nuestra Gente sobre su vida y de algunos incidentes en redes sociales El rapero y youtuber tulueño Tito Flow pasó por el set de Zona Rosa y contó su experiencia en las redes sociales La verdad es que siempre he sido muy apasionado de los medios pero tenía cierto miedo de iniciar Debido a que pues uno siempre como que piensa en el que dirán ¿no? Pero después yo luchando contra mi mismo dije como que ve si no haces lo que te hace feliz entonces no tiene sentido la vida ¿sabes? Entonces tomé esa decisión y empecé a hacer videos y la verdad tuve muy buena acogida el primer video y desde ahí continué El talentoso joven empezó a grabar videos cómicos para alimentar sus redes Y para su sorpresa gustó y poco a poco iba sumando seguidores A mi me encanta que la gente se identifique con las cosas pero también me gusta ser muy espontáneo Que si hoy me levanto con ganas de salir corriendo en la calle a hacerlo y curiosamente eso es lo que más le gusta a mis seguidores El secreto es creer en sí mismo y poder transmitir la buena energía y de esta manera robar sonrisas Su experiencia como rapero le han abierto los ojos y lo han enamorado del arte El rap no es como muchas personas piensan que es Que es simplemente coger una base, vestirse como un ñero o cosas así Sino que es todo un arte, es una poesía, es algo muy lindo Y que si uno se da la oportunidad de conocer uno empieza a llamarle como arte con ritmo Pero como en todo también existe la envidia pero este genio de las redes Tiene muy claro que no es monedita de oro para caer bien Solo una vez porque compartí un video en mi tulva y solo pusieron como malo y yo le di me divierte Yo no sé, yo estoy muy agradecido porque la verdad yo tengo muy pocos haters Para las personas que no saben que eso son como los envidiosos Las personas que se dedican a criticar el contenido de los creadores de contenido Y no sé, yo no sé si es que yo me cuido mucho antes de subir Planeo muy bien las cosas pero trato de nunca afectar O que las personas se sientan discriminadas por mi contenido Sino que sea muy family friendly contenido Tito Flow, un talento del corazón del valle que se sigue cultivando para llegar a los más grandes escenarios